La verdad es que un puente nos une, hoy une a dos rincones de Moreno. El ferrocarril nos une a quienes viven en Moreno con la capital, pero a los argentinos en general en la medida que el servicio está en funcionamiento. Y la tarea que tenemos hoy como gobierno, cada uno de nosotros, es unir a los argentinos. Yo creo que esta muestra del trabajo en equipo de un municipio, una provincia, empresas del Estado Nacional y ministerios, es la demostración de que unidos y trabajando en equipo, sin mezquindades, sin miradas chiquititas, sino pensando en nuestros vecinos de Moreno y de la Argentina, podemos cumplir con ese sueño, con ese compromiso que asumimos de volver a poner entre todos a la Argentina.